Guanajuato para Jonke Mendoza, el Chícharo y para mi Rafa y también para el famosísimo que le decimos ahí ¿Qué rollo? Almorranas en el Cumbias, ahí están saludos para él y también vamos a saludar a la gente de la Rústico San Pedro desde aquí de las cámaras de Richard TV ¡Ah! Mediometro ¡Vámonos que comienza a bailar el Mediometro! ¡Ándale, Harley Quinn! ¡Despeídalo! ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Desde City Light! ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¡Venga ese sabor! En esa ocasión vamos a saludar, llegó Miguel ¡Sabor Cumbiamba! ¡Ya está con nosotros! La gente de Chamus, Colombia Todos los jureños, el Dani Piratero ¡Payaquero! Toda mi gente de Izmijilpan ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¡Venga ese sabor! ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¡Venga ese sabor! ¡Venga ese sabor! ¡Vamos a saludar a la Jacinto López! ¡Donde se baile se goza! ¡Donde se baile se goza! ¡Y se fuma de la más sabrosa! ¡Échale Mediometro! ¡A Mediometro! ¡A Mediometro! ¡Aviéntense el paso del chavito! ¡Mi Mediometro! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Woo! ¡Destroce a esa famosa Harley Quinn! ¡Eh, eh! ¡Ah, Harley! ¡Woo! ¡Póngale el sabor Mediometro! ¡Aviéntenle el paso del caballito de una vez los clásicos pasitos! ¡Woo! ¡Mira nomás! ¡Paya, paca! ¡Paya, paca! ¡Ándale, Kiris! ¡Allá en el gabacho! ¡Sergio! ¡Luna! ¡Jorge Luna! ¡El famosa CECAS! ¡Ahí viene el paso de la muerte, mi huicho! ¡Mira, mi huicho! ¡Ahí viene el paso de la muerte con el Mediometro! ¡Ah, Mediometro! ¡Acuérdate el pasito perro, mi Mediometro! ¡Bríncala, papá! ¡Bríncala! ¡Ah, Mediometro! ¡Bríncala, papá! ¡Ah, Mediometro! ¡Eh, eh, eh! ¡Woo! ¡Así te la baila el Mediometro desde City Light! ¡Toda la banda! ¡Barbechón, la fama! ¡El paso y el panchillo! ¡El moro! ¡Toda la banda de San Bernardo! ¡Toda la familia Guevara! ¡Para Don Pancho Quico el Trieto! ¡Ándele, bebé! ¡Woo! ¡Deja ese sabor! ¡La refarcionaria el CHESS! ¡Allá en León Guanajuato! ¡Que bailen mis botargas! ¡Paya, paga! ¡Paya, paga! ¡Ándele, chupao! ¡Desde City Light, muy chupao! ¡Desde City Light, te saludamos! ¡Acierto a tu familia! ¡Que se reponga mi chavita! ¡Paya, paga! ¡Paya, paga! ¡Échale medio metro! ¡Ponle sabor, papá! ¡Paya, paga! ¡Paya, paga! ¡Paya, paga! ¡Woo! Esta la zona es un San Felipe, Colombia ¡Paya en León Guanajuato! ¡Vámonos hasta Maravillas! ¡Toda mi familia Mendoza! ¡Para mi Chuy y el Tiona! ¡La Vera y la Cheche! ¡Para mi ahijado, 1955! ¡Ándele, Mikey! ¡Mi santa y enmascarada comadre Lala! ¡Paya, paga! ¡Paya, paga! ¡Venga ese sabor! ¡Vamos a bailarla! ¡Que baila el medio metro! ¡Solito el medio metro! ¡Paya, paga! ¡Paya, paga! ¡Ándale, Harry Queen! ¡Despeínenlo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos a ponerle sabor medio metro! ¡Como dice el patito Juan, mi medio metro! ¡Como dice el patito Juan, mi medio metro! ¡Como dice el patito Juan, mi medio metro! ¡Obedece a tu mamá! ¡Eh, eh! ¡Y también a tu papá! ¡Eh, eh! ¡Ándele! ¡Pizga DJ! ¡Luis Castillo! ¡Eh, eh! ¡Uh! ¡Vamos a ponerle sabor! ¡La familia Cruz Piña! ¡A la Tlaxcalita la Bella! ¡Para los amigos de seguridad pública! ¡Que nos apoyan y nos dan chanza! ¡Muchas gracias! ¡Paya, paga! ¡Paya, paga! ¡Que baila el medio metro! ¡Y las cámaras de Richard TV que siguen haciendo historia! ¡Vámonos hasta Tijuana! ¡El Benny! ¡Ándele! ¡El famoso Pumba! ¡El Pumba que le dice que se vayan a donde mi Puma! ¡Uh! ¡Paya, paga! ¡Vamos a saludar al Rey de la Buja! ¡Venga ese sabor! ¡Paya, paga! ¡Paya, paga! ¡Voy nomás! ¡Vamos a ponerle sabor! ¡Échale mi Lalo! ¡Ahí viene mi Lalo! ¡Uh! ¡Paya, paga! ¡Paya, paga! ¡Paya, paga! ¡Cómo dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Sonido! ¡Hirata! ¡Paya, paga! ¡Venga los sabores! ¡Ritmo sabroso! ¡Son los de mitos de estreno! ¡Vamos a saludar! ¡Toda la banda! ¡Ya llegó mi hijado! ¡El Coco! ¡Ándale Chagoya! ¡Hasta León, Guanajuato! ¡Donde la vida no vale nada! ¡Paya, paga! ¡Paya, paga! ¡Sonido con Boy! ¡Ya presente y ya nos acompaña! ¡Es el Chevo Mix! ¡Que baile el Chevo Mix! ¡Paya, paga! ¡Paya, paga! ¡Como dice! ¡Ándele, pandita! ¡Pandita y Richard TV! ¡Que baile el medio metro! ¡Que baile el medio metro! ¡Que baile el medio metro! ¡Woo! ¡Sabroso! ¡Es la Colombianita! ¡Este mito es sabroso! ¡Hoy con Richard TV! ¡Hoy en la Ciudad de México! ¡Hoy en la Ciudad de México! ¡City Life! ¡Y viene para allá! ¡Y viene para acá! ¡Para allá! ¡Para acá! ¡Sabroso! ¡Venga el temita! ¡Venga el Colombianita! ¡Bríngale medio metro! ¡Bríngale a mi medio metro! ¡Ándale medio metro! ¡Torbellino medio metro! ¡Venga el pasito del torbellino medio metro! ¡Suéltate papá! ¡Destrózala! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Medio metro! ¡Solito el medio metro! ¡Solito el medio metro! ¡Anda el medio metro! ¡Medio metro para allá! ¡Medio metro para acá! ¡Eso! 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 ¡Eso!